Llegamos a Migración y está vacío, parece pueblo quieto, vacío, 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 somos los únicos en Migración. Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuar. Salida. Y ahora vamos a esperar el camioncito. ¿Tienes internet ya? Sí. Hay internet gratis, ya llegamos. A ver, un status rápido para terminar este clip. Denos, denos el reporte. Rápidamente, en segundos. El reporte, en segundos, bajamos del avión, un avión chiquito, entonces no está muy bien. Y está vacío esa terminal. No sabemos si es por la terminal o en general el aeropuerto esté vacío, pero aquí no había nadie en Migración. Es la migración más rápida del mundo que hemos pasado. Nada más armamos nosotros dos, no había fila ni nada, entonces todo muy bien. Y pues ya vamos a buscar el metro para ir a nuestro Airbnb. ¿Hay internet en el terminal? Sí, 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 ahorita lo voy a probar, pero al parecer sí hay internet de todo. Pues bien, ese es el reporte hasta ahora. Llegamos. Amadrete, bye. Pues es que subimos, ya tenemos las indicaciones. Sí. ¿Puedes? Doce. ¿Puedes? ¿No está bien? ¿Puedes? Sé que nos vamos a agarrar el correo? No acabemos, ¿no? Pero ve. Aquí está, mire. Están bien para los elevadores Sí, así de cordeaditos Vamos a ver mucho más escaleras Nada más eso Vamos a intentar comprar nuestros boletos de tren Que vamos a usar mañana Porque no los hemos comprado Aquí hay una estación de Renfer Ahorita les contamos si se pudo Pero bueno, llegando Después de venir en el tren Salen aquí a recoger el equipaje Nosotros no documentamos Así es que nos vamos de filo Nos vamos de filo Porque no documentamos Y antes de agarrar nuestro metro Nos vamos a ir en metro Vamos a preguntar Si podemos comprar los boletos de tren Porque la idea era llegar a nuestro Airbnb Que está muy cerca de la estación de tren Que mañana nos vamos a ir Y nos vamos a ir a la noche A buscar los boletos de tren A ver si los podemos comprar aquí Cambio de fuera Seguimos Seguimos Reportando Una casa de cambio Por si no No cambiaron Aquí puedes cambiar Y Salimos Y ahora sí Oficialmente ya salimos del aeropuerto Y ahora vamos a agarrar el metro Metro y Renfe Y ya salimos del aeropuerto Oficialmente ya salimos del aeropuerto En resultados Preg Et não cuyo Ah Albo Acabal